Yo soy una de las consultoras que está coordinando la implementación del sello Comercio Responsable. Este es un programa que comenzó a diseñarse el año pasado en el Instituto de Desarrollo Comercial. Allí nos convocan para formar parte del diseño y para la implementación del programa. La idea de este programa es poder acercarle a los comercios de la provincia una herramienta que les permita diferenciarse desde el punto de vista de la calidad. Para presentarse a ser un comercio, como el Instituto de Desarrollo Comercial trabaja puntualmente con comercios, la idea es que tienen que cumplir ese requisito, tienen que tener atención al público. Cuando hablamos de comercio, podría llegar, tenemos experiencias en estos dos primeros grupos que están trabajando de algunas industrias, pero nosotros trabajamos puntualmente con la parte de atención al consumidor. Nosotros hemos tenido en estos dos grupos que ya están trabajando en Mendoza, en Ciudad, tenemos desde comercios que no tienen empleados, por ejemplo, que son solo sus dueños los que atienden, hasta comercios grandes con 6, 7 sucursales. El sello trabaja sobre 6 ejes. Los 6 ejes llevan 6 capacitaciones. Son una capacitación cada 15 días, acá capaz que sea por ahí uno por mes, ya vamos a ver cómo la vamos a acomodar, de dos horas. Donde el comercio viene, le damos un poco una pequeña explicación de qué es, para qué sirve, un poco de concepto teórico, y después trabajamos sobre posibles herramientas para implementar. Estamos hoy haciendo el lanzamiento en la Cámara para que todos aquellos comercios que quieran participar ya se puedan inscribir, para empezar lo antes posible acá en San Rafael. Los beneficios para los clientes es confiabilidad, seguridad, esta idea de responsabilidad que hoy está tan requerida por el cliente, y que quizás lo piden en una industria, en una fábrica, y en realidad un comercio también lo puede demostrar. www.idc.org.ar Y el teléfono es 261-420-4261. Tiene un costo mínimo que tiene que ver con el compromiso también del comercio de querer participar en esto, que es de 2.500 pesos.